Bueno, profesionales en formación en contaduría pública, ingeniería financiera, reciban un cordial salud. De nuevo entonces, aquí recordándoles que es importante que atiendan estos videos en los talleres, además que participen de los talleres ingresando la información que hay alrededor de ellos. Son dos o tres preguntas y su participación es interesante en cada uno de los talleres, con los aportes de lo que a ustedes les haya sucedido en torno a manejo de la ansiedad en pruebas evaluativas, de lo que conozcan como nuevos métodos o mejores métodos para estudiar, también para manejar la ansiedad o el bloqueo, y para mejorar ese vínculo con sus compañeros y con los docentes en el aula de clase, bien sea virtual o presencial. Finalmente entonces les queremos solicitar e invitar a que diligencien la encuesta AF5. Es un formulario sencillo en el que ustedes deben ingresar algunos datos básicos de conexión y ya luego leen el consentimiento informado, lo aprueban, le dan siguiente y al darle siguiente ingresan a las 30 afirmaciones, de las cuales deben calificarlas de 1 a 99, 1 si no estoy de acuerdo con esa afirmación positiva o negativa y 99 si estoy de acuerdo con esa afirmación. Lo que debo hacer entonces es simplemente moverme en ese rango, ya ustedes deciden qué números escoger dentro de ese rango, que se ajusten a esa sensación de acuerdo o desacuerdo frente a esa afirmación. De nuevo la profesora Ángela María Gil, la psicóloga del programa, estará contactándolos vía correo, vía telefónica. Les pedimos entonces diligenciar sus datos muy claros acá en esta encuesta porque ese dato celular es con el que los contactamos, el dato de número que ponen allí para que logremos profundizar un poco. Algunos de ustedes los llamarán, no a todos porque no tenemos la capacidad, son cerca de 500 estudiantes en contaduría y 700 en ingeniería financiera, tecnología en análisis de costos y presupuestos, por lo tanto es un volumen muy alto. Contactaremos a algunos de ustedes, sin importar pues el resultado que hayan obtenido, para hablar un poco más de esa vida universitaria. Adelante entonces con los talleres y con la encuesta AF5. Gracias por su participación en este proyecto y vamos adelante por ese título académico, vamos adelante por ese logro de desarrollo profesional que vinimos a buscar en el ITM. El ITM está dispuesto con toda su planta docente, con toda su infraestructura física y con todo su personal administrativo para ayudarles a ustedes a alcanzar esos objetivos y esas metas que vinieron a lograr con nosotros.